Patti, por favor, si pueden venir un momento. Volvemos a recordar que si a un secretario le ha sobrado sobre, que los entregue. Y si alguien sabe de alguno que no ha venido y le puede llevar algún sobre, que lo haga. Lo pide en secretaría y se lo lleva antes de marcar. Gracias. 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 Vamos a comenzar las intervenciones relativas al bloque 6. En bloque 6 se refiere a nuestra iglesia diocesana, opta por la evangelización de los jóvenes. 3 apartados, acercamiento a la realidad del mundo juvenil. ¿Estos jóvenes? ¿Estos jóvenes? ¿Estos jóvenes? ¿Estos jóvenes? ¿Estos jóvenes? Pues sí. He debido decir, no sé lo que he dicho, pero es por los jóvenes. Opta por la realidad de los jóvenes. La primera parte es acercamiento a la realidad del mundo juvenil. La segunda parte, opciones en nuestra iglesia. Y la tercera, objetivos, acciones, normas pastorales que ofrecemos para trabajar con jóvenes. El bloque 6 empieza la propuesta 275 y termina 331. En la página, 55. Tienen que ir a la palabra. Pueden empezar a intervenir. Flora Guadalupe. Bien, renuncio a Flora y entonces pasamos a Soledad Caraballo, que también renuncia. José Hernández Almenda. ¡Gracias! 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 Vamos a ver gran supera! Y que, en general, siempre los jóvenes, se ejercen sobre nosotros, casinos. A nosotros es que se nos han crucado, por el camino, que los pétalos, de la juventud, ya se que fue en el plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, eh, naturalmente, quedaba pensando más, pero siempre lo digo, de lo decir. Eh, soy cada día más joven, pero comenzando por detrás. ¡Gracias! Empezando por el final. Entonces, yo a los jóvenes Habría aquí algo Que yo quisiera matizar En mi lugar, hay una cosa que a mí era que diría Y se ha hecho siempre un poco De mi empeño Yo pienso que a los jóvenes Hay que hacerles Encontrar con Cristo Hay que hacerles Vivir a Cristo de verdad Hay que descubrir el que es lo único que Dios Y si no se hace eso A la larga, bueno pues Estarán cualquier cosa, pero si no obtenemos eso Casi diríamos Que se pierda el tiempo Yo sé que hoy sé A veces incluso dentro de la iglesia Aunque aquí yo veo que está bastante matizado En el número 289 Dentro de la iglesia Yo estoy un poco retirado Pero oigo radios, emisores Etcétera Y a algunas veces se le trata como de A la cara Yo pienso que eso casi ni es respetuoso Con los jóvenes A los jóvenes Hay que exigirles mucho Porque son capaces De dar mucho Y naturalmente hay que presentarles a Cristo De que la identidad Y yo pienso que el Evangelio No se puede descainar Y bueno Hay que presentarles un poco Como es el Evangelio El Evangelio es paradójico Dialéctico Es decir Decía una monja Valentina que estaba en la Nazarena Decía Que el Evangelio no deja parte sana Nos da a los viejos Nos da a los jóvenes Nos da a todos Bien Bien Pero Dice El trabajo va a estar alto Los jóvenes Y cuidarán de manera especial De la dimensión comunitaria De la fe Pero sin Descuidarla personal No basta solamente De oírse con ellos Cantar con ellos Guitarar con ellos Hacer unas Unas muy vivas Y participadas Eucalistías No Hay que hacerles entrar Yo pienso que eso Más o menos Todos lo están Diciendo que sí Que se da Y no Estoy normalizando Bueno Después Entró Es hasta aquí Yo no quisiera decir Habrá muchos Que digan más cosas Bien Señales a decir Sobre todo Y ya tiene el nombre De la presión El 17 Será Enclarecía Participadas Y en conexión Con la vida Yo no sé Cómo dice eso En conexión Con la vida Quisiera En conexión Con la vida Quiere decir Que va a vivir A la vida O viene de la vida Porque Les hablamos En la iglesia En la iglesia De celebrar la vida Y eso No es que Verdad Que no entra No entiendo Celebramos Los misterios De la fe Somos Celebramos a Cristo Celebramos la muerte Y la resurrección Naturalmente Eso tiene después Una incitación En la vida Es decir Se manda así Pero no Funcionalizarla tanto Mire Les voy a contar Nada más De una pequeña experiencia Yo siendo joven Pues un compañero Que está aquí No me voy a contar No me voy a contar La oración de mal Me dijo Que había que perder Tiempo En la audiencia A mí me venía A un mal Voy a hacer una confesión Me venía muy mal En que los dos niños Que vayan a la catedral A participar en las misas Cantadas Aquellas Y un compañero Me dijo Oye Hay que perder tiempo Y no buscar Inmediatamente La funcionalidad Es decir Oímos misa para esto Oímos para eso No, no, no Oímos misa Para alabarnos Y eso lo he dicho Ya de verdad Y el niño Que me voy a insistir En En Enforzamentas Dice Proyectos Y los Están De la Estudar Y Si se crean Usted tal vez Me ha forrado tiempo ¿Has terminado a todos? Hace rato Entonces No hay que ir a las intervenciones Podemos pasar a los que ustedes Desean ayer Pasan Por escrito A los secretarios Aquellos que quieran intervenir ahora Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 otras no, y unas ponen unas condiciones y otras no, pues me parece que creamos una confusión pastoral y no sabemos a qué atendernos. Incluso los pastores creo que queda como un sentimiento de frustración, de decir, bueno, estoy yo actuando bien o estoy actuando mal. Por otro lado, tampoco no me aclaro yo cómo puede, si ponemos tantas condiciones a la confirmación, como parece yo, leo entre líneas aquí, que cómo se puede salvar, que este sacramento es un don gratuito, no es de grupo de élite, como dice esta misma nota, leo literalmente. Consecuencia de esto es que todos los bautizados deberían ser convocados a recibir este sacramento que no puede entenderse como un sacramento de élite o solo para unos grupos de selectos, porque con los otros dos, Bautismo y Eucaristía, forman el itinerario sacramental. Nada más. Muchas gracias. Vamos a pasar un momento, permiso a Luis, para empezar a la declaración. Sí, es que me han llegado ya tres notas y algunas otras indicaciones verbales y de palabra o de signos, diciéndome que por favor se tenga en cuenta que hay una nota en una de las comunicaciones de Secretaría General donde dice que no se puede intervenir más que en cinco bloques, pero les tengo que aclarar que eso es a las peticiones de intervención previas al pleno, no a las intervenciones de tres minutos que son absolutamente libres de los señores. Eso se refería a ese tema en congredor. Muchas gracias, Luis. Tiene entonces la palabra ahora a María Estarto, en el sector 10. Buenas tardes. Pienso que el proyecto de hacerles vivir a los jóvenes es una postura muy intransigente, tanto como todos los que tenemos jóvenes a que no lo sabemos. Valoro enormemente el trabajo de la constitución. Por favor, puedes acercarse un poco del micro para que me entendamos mejor. Decía que la postura de hacerles vivir, pues no me parecía muy aceptada. Más bien el ofrecerles y el motivarles a que vivan a Cristo y su mensaje. Orientarles, sí, pero dirigirles no se van a dejar. El respetarles y aceptar su forma de vivir el compromiso y de celebrar su fe, que a veces nos imaginamos un poco. Y bueno, la fe que tienen hoy, pues porque yo la vez desde hoy la respectiva, ¿no? Por sus connotaciones de la nueva mentalidad. Siempre que esté, desde luego, dentro de la línea evangélica. Hay en el tradiócesismo, claro, la opinión, o sea, se ve claramente, por ejemplo, en el número 280, que nos falta una línea totalmente convincente de cómo acercarnos a ellos. Pero se supera porque tiene una gran inquietud y está en continua búsqueda de ese camino, ¿no? Bueno, pues buscar a todos los jóvenes, no solamente a todos los universitarios, sino a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Alejandro Álvarez. Buenas tardes. He leído documentos, pero no he profundizado mucho en esta parte del bloque, sin embargo, veo que se lamenta mucho sobre los jóvenes, se les quiere mimar, diríamos, para darles un trato mimado, pero no se les critica en ningún aspecto, y no se tiene en cuenta, no sé si habría que hacerlo, en la picaresca que tiene. Ellos tienen un modus vigendi que, lo veo claramente, en el 276, apartado F, referido al trabajo, la mayoría de los jóvenes no quieren trabajar. Digo la mayoría, quizás me ha exagerado un poco, pero la mayoría de los que han tratado con nosotros, con nuestra asociación, no quieren trabajar. Les hemos proporcionado bastantes trabajos, y solamente han durado una semana o un mes como máximo, lo han dejado inmediatamente, porque su forma de vivir anteriormente era mucho mejor y más holgada. Me refiero al Benibri-Bosna. Por las calles, todos hemos visto que el 99% de los que piden son jóvenes, porque sacan un sueldo mucho más que es particular de los que estamos aquí. Lo sé prácticamente, porque me lo han dicho, a mí que ha pensado, me lo han dicho personalmente uno de ellos, y otros varios que he oído lo mismo. Entonces, les da trabajo y no lo quieren. Los dicen que sí, muy bien, muy bien, pero no asisten, o asisten una semana y se acabó, porque sacan muchísimo más pidiendo por las calles. Y tenemos esa lacra de jóvenes, en este aspecto muy bien, en nuestro aspecto sí, me parece un buen toro lo que dice este documento, pero esa parte es la que, no sé si habría que tratarlo o no, pero a mí me parece que de alguna manera tendríamos que tratarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Santos Carlos en el sector 3. Yo me referiría al número 305, que pone que se propongará como un uno para toda la diócesis. El proyecto de pastoral de juventud elaborado por el secretario de Dios de San, que será asumido por todas las parroquias a Cipres Targos y Movimiento. Yo quería saber si esto se refería solo a las líneas generales del proyecto, o que habría que aceptarlo totalmente ese proyecto, porque esto iría en contra, a lo mejor, con el número 313, la letra H, que dice que respetando la pluralidad de formas de los distintos grupos, movimientos, asociaciones, que estén o puedan hacer en la comunidad parroquial. Creo que el carisma, las peculiaridades, precisamente, podrían venir y estar replegadas en el documento, en el proyecto ese de cada uno de los movimientos. Ahora, otra cosa es que a lo mejor sean más o menos las líneas generales, que creo que esas comunidades, a lo mejor, de jóvenes, que tengan ya su proyecto, que lo tengan contrastado, que el hacer los cambia podría a lo mejor ser contraproducente. Gracias. Pasamos la palabra ahora a Santiago Castro, en el sector 18. Aquí hay una cosa, yo llegué en la 280, porque no llegamos a todos los pobres, especialmente a las esquinas, plazas y los deficientes. Y yo hago una pregunta, ¿por qué no llegamos a esos pobres? Tal vez porque no nos sabemos ofrecer lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Ellos no quieren demagogia, no quieren palabras, quieren gente. Luego, a los deficientes, se les, más o menos se les margina un poco, los marginamos, porque todos nos conocemos, que cuando hablamos de un deficiente, creemos que es un síndrome de Down. Deficientes hay muchísimos. Hay bastantes. Y esto ya lo explicaré en la otra, en el 314. En el 314 se pone que los jóvenes deberían, animarán a los jóvenes a participar en los grupos de acción social, de cáritas, de voluntariado social, y después atención a los deficientes. ¿Cómo los van a evitar si no conocen esos deficientes? ¿Ustedes sabrían que un deficiente puede ser físico, psíquico, sensorial, asociado o social? ¿Verdad que muchos de aquí no los conocerían? Entonces, si no los conocen, ¿cómo se van a trabajar con ellos? ¿Cómo podemos ver con ese esquema de tenerlos marginados y decirle a los pobrecitos acariciarlos o rayárselos los ojos para que no lo vean? Ellos quieren hacer muchas cosas más. Se puede lograr muchas cosas más con ellos. Entonces, hay que preparar a esos jóvenes para que puedan trabajar con ellos. Gracias. Muchas gracias. Hemos terminado entonces las intervenciones respecto al bloque 6 y ahora damos la palabra a aquellos que pidieron intervenir en el bloque 7. El bloque 7 comprende las propuestas 332 a las 362, es decir, desde las páginas 68 a las 76. Con lo cual, se concluye el capítulo segundo de este documento, que se refiere a la problemática familiar y la postura que nuestra Iglesia y Diosana adopta pastoralmente ante ella. Hay cuatro epígrafes que son pastoral pre-matrimonial, pastoral, matrimonial y familiar, nuevas realidades sociofamiliares y por fin la organización Diosana de la pastoral matrimonial y familiar. Para este bloque solo hay una intervención previa a la cedida que corresponde a Manuel Esmerina. Tiene la palabra. Lo que quiero decir es que valoro el aprecio por la familia y valoro la importancia que sitúa este bloque, la importancia en que sitúa la familia dentro de la pastoral de la biócesis. Esto es lo que valoro, pero después de valorar esto, creo que hay que situar la familia en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. En ese aspecto, noto como falta de análisis de cuál es el entorno eclesial y sobre todo social de la familia. Creo que la familia no se le puede separar de la situación que estamos viviendo, de la situación, ya repito, social y eclesial. Esto configura tremendamente la situación de nuestra familia. Por tanto, una pastoral que no tenga en cuenta esto, creo que en ese aspecto tendría que se enriqueciera todo esto con lo que pueden ser las aportaciones de todos los bloques anteriores a propósito de la misión y concretamente de la juventud. Por ejemplo, a mí me parece precioso, precioso, el bloque de la juventud, en esos números de 275, 282, me parece que son unas piezas de antología, unas piezas preciosas. Tanto situar nuestra juventud en nuestra sociedad canaria, todas las redes de influencias que reciben, debido a nivel social y a nivel eclesial. Bueno, pues eso carece esta parte del documento. O sea, por eso yo no sé por qué esto ha pasado. A mí me parece que no serán solamente de unos principios y de decir unas orientaciones prácticas, sino de que respondan a unas situaciones de forma. Repito que no está expresado, ¿verdad? Creo que Jesús tiene en cuenta algo y es cómo relativiza una serie de instituciones, como son el templo, el sábado, la ley, la familia, el matrimonio y el poder temporal, el César, que es llamado, ¿cómo quedan relativizados con relación al reino de Dios? O sea, lo importante es el absoluto del reino de Dios. Hacerlo presente en medio de nuestra sociedad canaria. Pero claro, ¿qué análisis hay de la sociedad canaria en este apartado? Gracias, Juan Pablo. Pasamos ahora a... Quería decir, aquí yo le quiero decir, ¿qué es lo más importante para mí? Gracias. 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 Vamos a comenzar con las intervenciones. Tiene primero en lugar la palabra Juan libraries. Estos cinco. Yo solamente quería hacer una referencia a lo que el amigo Manolo Medina acaba de decir sobre Jesús, que dice que relativizó al César al matrimonio a los sábados... Perdón, acepte el micro. No, perdón, 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 perdón. ¿Qué? Relativizó al César al matrimonio al sábado al templo y algunas cosas más. Yo creo que esto es una palabra un poco complicada decirla, porque no lo mismo César, matrimonio, sábado y templo, y lo hablo todo en una sola palabra. El concepto relativo es el que se vive o se realiza o es o se dice, en conexión con otra, lo que se llama griego, el topostí, es el grato a la otra. Es verdad que todo esto hay que vivirlo con relación al templo, al reino de Dios. Pero no lo mismo que el templo, que tenía un sentido en el Antiguo Testamento y que desaparece sentido porque antiguamente es punto futuro, es la sombra del Nuevo Testamento. No lo mismo que el templo tenía un sentido propio ya de la actitud del ministerio de la salvación y realizado en el Nuevo Testamento. No lo mismo que el sentido del sábado, que el sábado tal cual el pensamiento de Dios y tal cual las falsas interpretaciones que le daban muchos judíos, que es realizar el matrimonio, son cosas relativamente distintas. El matrimonio, como todo en realidad, tiene que vivirla con relación al reino, con relación al Dios, en el sentido todo relativo. En el sentido de todas estas cosas que tienen un sentido absoluto, también son relativas. Creo que, repito, que no se puede englobar en un solo concepto relativo sin explicar si esa palabra se toma sentido único o análogo, si ese daño sentido al César, que al matrimonio, que al sábado, porque fácilmente es derrubarnos todo. Y nada más. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Santiago Castro, del sector de la iglesia. Gracias. Pido, sí, para esto, he trabajado con ellos. Y quiero hacer un llamamiento. Y es que no solamente se quede en un documento más del Sínodo, si esto se llega a aprobar, sino que se lleva a la práctica. Puesto que la familia es el núcleo principal de todos nosotros. Pero, sobre todo, no incluso de cristianos, sino incluso de la sociedad. Rompemos la familia y podemos romper el mundo entero. Gracias. Tiene la palabra ahora Chana González Benión, sector de la iglesia. Sí, yo solamente voy a decir que me dejo aquí en el 337 que va a haber una revisión que va a ver los siguientes aspectos que se recuerdan aquí. Me parece que hay que revisar un montón de cosas más, pero lo que vamos a tener en el momento de plantear. Porque, como decía Santiago, la familia es el núcleo, como diría también Juan Pablo, es la iglesia doméstica. La familia es importante dentro de la iglesia, porque digamos que es lo que va a dar cause a una vida solidaria. Lo que va a dar cause a una serie de vivencias de la fe que no va a dar la calle, ni siquiera la parroquia. O sea que la familia es el núcleo más importante que la iglesia debe de fomentar y de potenciar. Porque digamos que en la familia donde se vive principalmente una serie de valores, que si no se vive en la familia muy difícilmente se va a vivir en otros ambientes. Me parece que es fundamental que se haga bastante hincapié en este sector, porque es como, digamos, es que me parece que queda bien claro con decir que la familia es la iglesia doméstica. Por lo tanto hay que potenciarla. Y hay que hacer posible que en esto, todo lo que se plantea aquí y en los cursos de Félix Contemporiales que están deseando, están dejando mucho desear, pues se planteen cada vez más, con más radicalidad. Y es que no se quiera casar por iglesia, pues no se case. Como no se puede plantear, es un curso para hacer un, digamos, cumplir un expediente y ahí se queda el asunto, porque no, entonces no estamos cumpliendo con el deber que tenemos de hacer verdaderas familias cristianas. Y solamente le damos un sacramento por administrar un sacramento. Pero realmente después en la práctica de la familia, pues nada, ni se huele que el sacramento. O sea que pienso que hay que profundizar bastante en este tema. Gracias. Tiene la palabra Mari Carmen Sánchez Contemporial. Gracias. Bueno, no quiero esconderme porque después hablará muchas personas, pero lo que yo quiero es la, el número 360, dice la diócesis procurará potenciar adecuadamente la pastoral matrimonial y familiar. A mí esto cuando lo he leído me ha doliido montones, porque creo que no procurará, tiene potenciar, ya se ha demostrado y están diciendo que es como la base primordial, la familia, por lo menos que sea, que se cumpla. En primer lugar, agradecerle a don Norbertín esa sensibilidad que ha expresado al observar esta grave ausencia, yo soy uno de los primeros desconcertados ante este tema, dado que si hubo empeño y esfuerzo en nuestra comisión por dedicarle tiempo y reflexión a ese análisis previo, pues está más que sobrado, dado que dedicamos casi como jornada y media de las que estaban preceptuadas, de esa jornada y media salió un documento que nosotros titulábamos equivocadamente documento cero, pero que quizá eso fue lo que provocó un cierto desconcierto en la mesa de presidencia que no ha pasado al documento final. Y ese documento quería hacer una respuesta a el título de la comisión. La comisión se titula La iglesia afronta y quien afronta es quien lo tiene delante, lo que quiera afrontar y lo conoce y lo ha analizado. A eso quería responder la primera parte del documento que nosotros equivocadamente titulamos documento cero. Y ahí se hacía, a mi juicio, una aproximación bastante acertada o real de cuál es la problemática de la familia hoy aquí en Sanadria, que tiene sus singularidades pero que tiene muchas en notas comunes con cualquier otra población. Eso estaba en concordancia con la introducción que se nos hizo en la apertura del sínodo, que se nos presentó la realidad sociorreligiosa del canario, se quería continuar en la misma línea, para poder responder con una pastoral adecuada a esa realidad. Si observa Manolo, el documento tiene cuatro partes, pastoral prematrimonial, pastoral matrimonial y familiar, pastoral de realidades, de nuevas realidades sociofamiliares y organización de la pastoral. Pues bien, en esa parte, las nuevas realidades sociofamiliares quiere ser una parte de respuesta a ese análisis previo. En estos términos, nosotros estamos elaborando un pequeño documento para presentarlo a la comisión y me permito aprovechar la palabra para leerlo y de esta manera, si nos permite la santea, sensibilizarlo. Algo así en estos términos se va a redactar. La comisión número 7, la Iglesia afronta la problemática de la familia en Sanadria, aprobó con unanimidad 30 propuestas de carácter introductoria al documento. La finalidad de la misma consistía en resaltar cuál es la problemática familiar a la que se quiera afrontar pastoralmente y desde qué grado de conciencia hacerlo. Por error de procedimiento, la citada propuesta debió presentarse con una declaración y no se hizo así. En parecido sentido, ha sucedido con otra propuesta, el número de 10 sobre la mujer en la Iglesia, aprobada por mayoría por esa comisión y reglamentariamente en tiempo y en forma, enviada a la mesa de presidencia para insertarla en el documento número 2, si no más recuerdo. En orden a subsanar estos defectos, de forma, se pide a la mesa de presidencia que acepte el presente escrito, aceptando el ruego de que ambos documentos incorporen al documento actual. Desde aquí, pues, pido el apoyo positivo a nuestro documento y se subsanen ese error que han hecho el local ustedes y que nosotros lamentamos. Muchas gracias. Gracias, con el encenado. La palabra Gregorio Cabrera Hernández, doctor Pérez. Bueno, en primer lugar, quería pedirle un voto positivo a lo que acaba de decir el mismo, porque hemos estado hablando y hemos visto esta deficiencia. Esto es también a nivel particular, por ejemplo, en la 342, donde habla de una de las características propias de la familia, creyente de la oración del común. Yo, sinceramente, valoro mucho la oración de la familia, pero, por ejemplo, cuando ahora hay un orden a recuperar estos valores, se propone algunos medios de fomentar la oración comunitaria que yo mantenido se basa en la diversidad de circunstancias y situaciones de la vida familiar, recuperar la bendición de la mesa, pasión de gracia después de la comida, resto del rosario, oración de la mañana y la noche, preparar a la familia, la liturgia del domingo y especialmente los cinco fuertes del año litúrgico. Yo, sinceramente, ya digo, yo valoro mucho la oración, pero ponga este pedo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, el reto del rosario fue muy positivo en algunos tiempos, ¿no? Pero de qué forma los padres vamos a volver a los hijos así, vamos a tocar los padres leyendo esa pantalla tonta que tenemos de la televisión y esta oración en la noche. Yo pienso que para mí el mejor, la mejor oración es el testimonio de los padres en una familia y no forzarles, no forzarles, sino suavemente buscar la forma, pero yo pienso que hay que preparar una forma de agresar a la familia como los hijos de los tiempos. Yo no sé si esto de volver a los arrosar y una cosa que me pone un poco de dudas. Y terminamos. Gracias. Tiene la palabra Juan de Tancor. Agradezco a Manolo Medina esa llamada que ha hecho como una falta, pero a su vez ha hecho conciencia, o ha hecho que se tome conciencia dentro de la sala de que el grupo al que pertenezco trabajamos duro. A la comisión llegó un pobre documento. Se tomó conciencia de que en muchas parroquias o en muchos grupos en el documento inicial no se trabajó lo suficiente porque a la familia se le daba un poquito de segundo grado. Incluso trabajamos duro porque solo veníamos los sábados. Y esos sábados se trabajó en conciencia y viendo que la aportación de todos era esencial. Sobre todo agradezco en este momento públicamente a los sacerdotes que estaban en la comisión, que fueron alma y padres a la vez de que el grupo funcionara caritativamente. Los padres y madres que estábamos presentes, quizás por la falta de preparación y por anhelos de que la familia funcionara e entrara dentro de la iglesia de lleno como pareja, a veces hablábamos acabadamente. Ellos ponían el punto de par. Repito que agradecemos la colaboración de los sacerdotes que estaban presentes. Y agradezco a Manolo que haya dicho que faltaba algo porque esa sensación es la que teníamos todos los miembros y nos pusimos en camino antes, en el descanso, después del almuerzo, para que se llevara a cabo y preguntarle a la presidencia el porqué. Ese trabajo que creíamos nosotros que estaba muy bien hecho se rechazó y no sabíamos el porqué. Y termino. Gracias. Tiene ahora la palabra Armando Bailón Casanova, Sector 1. Yo pretendía ser portavoz de la inquietud de un grupo de sinodales de la Comisión 7. En este vestir ya me piso el terreno Fermín Romero. Y lo que quería manifestar es la inquietud que nos ha quedado lo que hemos trabajado en la Comisión 7 porque ese documento llamado Documento Cero, que pretendía ser una especie de luz, de iluminación, de análisis de la realidad sobre todo sociobuestra, ¿qué justificaría todas las concreciones, todas las propuestas concretas que luego vienen en el documento? Nos parecía que era una... se ha eliminado y nos parecía que era una nueva pérdida. A mí se me ocurre suceder y estamos en la línea de a ver si reglamentariamente pudiera entrar por el artículo 70, aunque no se cerraba porque no es una aportación nueva. Ya fue una aportación que representó, se trabajó, se consensuó y ya está aprobada por la Comisión. Me parece que ese documento me gustaría que llegara a mano de todos los sinodales, que lo pudieran conocer y que lo pudieran votar. No sabe, no sabe. Me parece que eso ilumina muy bien todas las concreciones que vienen después en las ponentes. Lo mismo diría del trabajo de la mujer, la mujer en la Iglesia, que también ha quedado, que llega a las manos de todos los sinodales. Y propongo, en la medida posible, pues que eso pueda ser para que al menos se pueda votar después de conocerlo. Y aprovecho para decir algo respecto al punto 351, apartado 5.1. Había una aspiración por parte de la Comisión en general que la factura familiar fuera afrontada más globalmente e incluso tuviese un impacto de choque, sobre todo, digamos, de manera profesional. Había una propuesta inicial en el documento preliminar que se creara una vicaría, lo cual parecía un poco podríamos referencial, pero sí prioritario o provisional. Tal vez haría falta que durante unos años provisionalmente se dedicarse una atención mucho más intensa a la pastoral familiar, sobre todo en la hora de generar estructuras y infraestructuras, y que sería cuando la presidencia en el Consejo Episcopal. Nosotros nos planteamos una propuesta concreta que es esta, la del 351.51. Decíamos en el documento de la coerencia que al menos cuatro veces al año estuviese el presidente secretariado de pastoral familiar en el Consejo. Se ha reducido a, dice, al menos una. Esta plataforma está abierta a más. Yo incluso pienso que ahí queda recortada la aspiración de la Comisión y podría ser porque una por trimestre lectivo, sea tres veces al año. Acabo de seguir. Me parece que el documento, y diríamos le mando el voto positivo, el documento general está bastante válido. Creo que está bastante complejada las acciones o actuaciones que se deben hacer a nivel de parroquia y a nivel de arrepestajos, pero me parece que carece un poco, que a nivel de superestructura, a nivel de episcopado y de déficit, está un poco carente de cabeza y que habría que respostar. Bien, gracias. Quedan aún cinco intervenciones. Dada la hora que es, vamos a escuchar la última intervención que corresponde a Carmelo Alemán y las cuatro restantes continuarán mañana a primera hora. Además de recoger lo que han dicho los compañeros de la Comisión 7 en lo anterior, sobre todo lo que indicó Fermín en el tema introductorio, decir una cosa que a mí me ha parecido válida en el tema de la evangelización del matrimonio de la familia. Primero, que se ha situado, me parece bien, en el tema primero de la iglesia misterio de comunión. Parece que la familia no puede quedar al margen de esa realidad importante. Segundo, que se ha incluido dentro también del tema de la evangelización con el tema del joven, la iglesia asume también la evangelización de la juventud y del matrimonio de la familia. En esa línea se me ocurre un poco y también a raíz de lo que hubo aquí en la sala, que para que nosotros pudiéramos en el futuro evangelizar a la familia en Canarias, con lo varios víctimas en este tema, indicar las posibilidades que se haga un estudio socio-religiosos más a fondo, en el cual podamos saber un poco lo que me dijo antes de Manolo, además de la introducción que, digamos, no está aquí, conocer un poco la realidad social y la realidad, digamos, de fe de las familias en Canarias. Y luego también tomar conciencia de que en un momento, digamos, comanda la familia en Canarias, que más o menos todos tenemos una idea de ello, en el que también en la sala quede presencia de lo importante que la familia, no solamente como núcleo humano y social, sino sobre todo como núcleo de, digamos, comenzar la evangelización, es importante. Aunque es un documento reducido y breve, como ha dicho Armando Bailón, tampoco estuvo exento de diálogo, incluso de la sana discusión de la comisión, pero recoge fundamentalmente todo el documento. La cosa más importante es que la comisión se trató. Solamente me parece la distribución, como ha dicho de mí, tanto en el tema de una aproximación, por lo menos recibida, del aspecto sociológico y antropológico, lo mismo que el tema de la mujer en Canarias, o donde se va a hacer decisiones. Muchas gracias. Quedan pendientes, pues, a la mañana, las intervenciones de Delia Rosa Vega, Francisco Suárez, Elena y Pilar Martín. Le damos ahora la palabra a la misma voz. Bueno, yo quiero hablar un momento sobre estas cuestiones que han salido aquí de procedimiento en relación con la introducción, porque me parecen tan importantes que debo dar una explicación, sobre todo cuando además se dice y se pide expresamente al Consejo de Presidencia porque eso se ha retirado. Hay una cosa, y es que el Consejo de Presidencia en un momento determinado discutió expresamente si se mantenían las introducciones a los documentos o no. Y se decidió que no. En el Consejo de Presidencia, cuando se tomó esa decisión, había representantes de la Comisión 7, como de todas las comisiones. Y lo que se dijo es que aquellos textos que tenían forma de introducción debían venir formulados como propuestas, que es lo que se pretendía, por la vía de enmiendas, con el aval lógico, cuando la cosa estaba votada, de todos los miembros de la Comisión. Y no se ha recibido ninguna enmienda. Entonces, quiero decir, nosotros no podríamos contemplar aquello que no hemos recibido y aquello sobre lo que representante de la comisión afectada decidió y estaba presente. No ha sucedido así o no ha sucedido así. Con otras comisiones que sí han cogido esos textos que consideraban que era introducción y tenían que introducirlos y ponerlos como propuestas que han mandado los correspondientes enmiendas. De la misma manera que se lo podría haber hecho perfectamente de familia. Pero el Consejo de Presidencia no se puede pronunciar sobre aquello que no recibe, sino se pronuncia favorablemente sobre lo que recibe. En ese sentido, insisto que las introducciones, con forma de introducción, porque parece que no lo he dicho claro, no son propuestas. Y así lo dio el Consejo de Presidencia. Y dijo a todos los que estaban allá, que eran de todas las comisiones, que lo que había que hacer era presentarlo en forma de propuestas y no en forma de introducción. Y eso es en lo que se quedó. Otra cosa sea que haya alguien que lo haya hecho y haya otros que no lo hayan hecho. Y en eso nosotros no podemos a nadie exigir que haga una cosa desde el Consejo de Presidencia. Y por eso es por lo que no está ahí, porque nadie lo ha presentado. Así de claro. Quiero decir, porque es muy importante que se tenga eso en cuenta, de tal manera que se conozca, se sepa el porqué. En estos momentos, la vía que queda es la vía del artículo 70. Todas las mismas vías están cerradas en estos momentos. A no ser que haya una modificación del reglamento. Digo para que se tenga conocimiento, porque podría haber lo mismo en otra persona que quiera introducir otra cosa. Y en esto, eso se debería hacer, insisto, o bien sea por esa vía o si no pedir, una modificación del reglamento. Para que de esa manera se entienda. Pero que conste claramente que ese ha sido el proceso. Y ese ha sido el procedimiento. Y ese ha aceptado a todas las comisiones. Y por ejemplo, ustedes verán, en concreto hubo una comisión que fue la de Cáritas, que dijo, la comisión número 5, que dijo que muchos textos de sus introducciones debían pasar a formar parte del texto y por eso hay tan número de textos ahí introducidos. Se recibieron de esa comisión 50 o 57 enmiendas proponiendo la introducción de textos. Que es lo que habíamos que dar. Y eso es lo que lógicamente pues había que haber ejecutado. Me dice el señor Ruiz porque explique el artículo 70. El artículo 70 dice que para textos que sean diferentes a propuestas, se debe presentar con 48 horas antes de un pleno, con 40 firmas, cualquier otro tipo de documento que entonces es considerado por el pleno después de ser aceptado por el Consejo de Presidencia. Eso es lo que él decide, cómo se tramita, qué paso sigue, etc. El Consejo de Presidencia. Con esta intervención cerramos los turnos de intervención por esta tarde. Tomen su proyectito donde están las oraciones. Ahora solo tenemos tiempo de levantarnos y volvernos a aceptar para concluir nuestra sesión con la oración en esta tarde. Los papeles se pueden dejar aquí, ¿eh? Están preguntando si la celebración de la Eucaristía en el fin de semana va a ser mañana a las cinco y media, ¿eh? Mañana, domingo, a las cinco y media. Los que no vayan a su parroquia o tengan la fecha por la mañana, ¿se entiende? Bueno, como ustedes saben, el domingo comienza ya con la píspera, hoy domingo 28 del tiempo ordinario. Vamos a iniciar o a concluir este encuentro con el rezo litúrgico de las písperas. Sería bueno que recitáramos todo despacio, que después de cada salvo nos parásemos un momento, un breve silencio, ¿no? Que nuestra voz se pusiera de acuerdo con nuestro corazón y guardáramos todo con un mismo ritmo también, no es lo mismo recitar solo que recitar juntos, ¿no? Vamos a intentarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos a recitar también, pues, en dos coros, ¿eh? La mano, la derecha y la parte de la mano. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. El sol, la tierra, data el monte, gritos, tierra, junta, piedra, que es en la noche, dinos en tinela, que es en la noche, dinos en tinela. Y los cielos vueltos y la invierta de prueba, gritos entre los discípulos y la muerte muerta, Dios en las criaturas, que eran todas buenas. Que es en la noche, dinos en tinela, que es en la noche, dinos en tinela. Desead la paz a Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén. Dile más seguros de que el alma haya parte dentro de tus mundos, seguridad en tus palaces. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la palabra sin motivo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, deseo todo el día. Y por la parte de la amistad de Jesucristo, como en el principio, ahora y siempre, por los discípulos y los discípulos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Desde la honora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Desde el momento, mi bendito Señor. Señor, que escuche mi voz, que estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, bien podrás resistir. Pero de ti no ser el perdón, y así incumbre el respeto. Mi alma espera, mi Señor, que estén tus palabras. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela de la olora. Aguarda y traer al Señor como el centinela de la olora. Porque el Señor no tiene la misericordia, la redención copiosa. Y el reivindicado a Él, entre todos sus delitos. Gloria al Padre, al Amigo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los discípulos y los discípulos. Al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra. El Espíritu Santo, a través de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, atacando con un hombre de marquera, se rebajó hasta su mercese, incluso a la marquera, y no a la marquera de su cruz. Por eso Dios fue levantoso de todo, y le consiguió el nombre de su propósito. De modo que al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el mismo, y toda lengua proclamante. El Espíritu es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, al Amigo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los discípulos y los discípulos. Amén. Al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el cero nacca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente que ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales, porque ninguna predicación antigua aconteció por designio humano. Hombres como era, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Gracias. 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 Van a ser su secret. Gracias. 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 , Racing, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la dictación y líquenos del mal. Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a orar siempre bien, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, bendigamos al Señor. Gracias.